Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo hiciste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya todo el pasado Soy feliz Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Que feliz estoy Que feliz estoy Ya olvidé 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 Gracias.